En este pequeño hospital en Miami, algunas de las más exóticas criaturas entran y salen volando de la vida de Carla Cepeda. Este es su baile de apareamiento. Entonces si yo le presentara este palo, esperaría que lo aceptara. No, este es tu palo, entiendo. Intentaré con este. Le presento este palo y puede que le guste o no. Si acepta este palo, lo utilizará para empezar nuestro nido. Pepe es uno de los 11 pelícanos pardos que viven aquí. Sus heridas los han dejado inhabilitados para sobrevivir en su hábitat natural. La mayoría de las aves marinas llegan con heridas causadas por anzuelos y aparejos. Pero el número de pacientes y especies está aumentando. El 2015 fue un año de cifras récord, con más de 2.000 animales de más de 100 especies. Cuidar de todos ellos mantiene tanto a la plantilla como a los practicantes muy ocupados. Aves recién nacidas, como este pájaro carpintero, deben ser alimentados cada hora. En este momento estoy alimentándolo con gusanos. Ellos son insectívoros, así que comen muchos gusanos. Estos estaban vivos antes de ser cortados, pero él tiene edad suficiente como para comerlos vivos y come muy bien. Los trabajadores ven un lado positivo del aumento de pacientes. Significa que más personas están acudiendo a este hospital, con 36 años de experiencia, cuando encuentran a un animal herido. Muchos quieren tener animales exóticos como mascotas. Son hermosas, coloridas, y eso es un problema porque la mayoría no siempre sabe cómo cuidarlas. Esto es lo que pasa con las mascotas que escapan, que son entregadas o simplemente es, ya no quiero seguir teniendo esta ave, estoy seguro que estará bien si la libero. Y es así como tenemos esta cantidad de loros exóticos y otras aves que llegan al sur de Florida. Afuera, una de las aves es puesta en libertad. Este es uno de los mayores éxitos del centro. Tres de cada cuatro pelícanos pardos es liberado luego del tratamiento. Pero para sus cuidadores es ahí cuando el trabajo comienza, educando al público acerca de cómo interactuar con estos animales.